Con la novedad de que Delfina Gómez como alcaldesa de Texcoco destinó 60 millones de pesos a un predio que pudiera no ser del municipio. La hoy candidata firmó en octubre de 2014 un acuerdo con la constructora Ara para autorizar un conjunto habitacional a cambio del terreno en el que se ubica la nueva Alameda de Texcoco. De no concretarse el desarrollo habitacional, el terreno donado regresaría a posición de Ara. Entre las condiciones del convenio está el incremento de densidad de construcción a 49 viviendas por hectárea. Si el agua de la zona no alcanza o si las realidades están pensadas para cierto número de coches, eso no importa. Se privilegió lo que hoy es conocido como el conjunto urbano Hacienda San Javier. Ah, pero imaginemos que por una cuestión geológica, por decir, el desarrollo habitacional no se llevara a cabo. ¿Quién se quedaba con la inversión de 60 millones de pesos? Sí, la constructora Ara recuperaba su predio. Así, Delfina Gómez jugó con los recursos del municipio de Texcoco. Lejos de asegurar el bienestar de sus gobernados, prefirió especular con ellos. ¿Estará pensando hacer lo mismo con el dinero de los mexiquenses en caso de ganar la gobernatura del Estado de México? Que conste, es pregunta. Gracias. 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 Gracias.